Partimos de 10 conceptos básicos. Violencia laboral, violencia económica, violencia vicaria. Bueno, pues todo esto son cosas que se han dicho en la rueda de prensa para presentar un poco todas las actividades y los talleres que van a tener lugar para celebrar el 25N, en este caso en la sociedad melillense. A mí todo esto me parece perfecto, pero violencia vicaria. Violencia familiar, violencia económica, violencia esto, violencia lo otro. Van a fomentar ahí todas las violencias. Ojo, y quiero que quede esto claro, me sumo a la lucha contra cualquier tipo de violencia, hacia quien sea. Pero, que se use la foto de esta señora amordazada para denunciar la violencia económica. A una señora que tiene una sentencia en primera instancia por no pagar la pensión alimenticia a su hijo me parece absolutamente nauseabundo. No tengo muchas cosas más que decir, porque el asunto, el tema, se cuenta solo. Aquí no hay mucho que argumentar, no hay mucho que añadir. Se está luchando contra la violencia en todas sus formas y se está usando la imagen de una señora que tiene una sentencia en primera instancia que precisamente no casa mucho con esa lucha. Ahí lo dejo, para que cada uno asuma las consecuencias, para que cada uno entienda como pueda y para que cada uno traga y mastique como le sea posible. Porque tiene guasa el asunto, eh. Tiene guasa el asunto.